Muy buenas Youtube, soy Richie Jones y hoy vengo a presentaros un entrenamiento de pecho con 5 superseries Serán superseries de distintos ejercicios o bien en algún ejercicio caídas de peso dentro del mismo ejercicio Voy a hacerlo un poco de manera distinta a los anteriores vídeos que he subido y me veréis en la esquina superior comentando un poco alguna cosa de cada ejercicio El primer ejercicio será un press de banca normal con barra y lo haremos con caídas de peso Eso quiere decir que primero tiraremos un peso, por ejemplo yo aquí, esta era mi primera serie que hice la primera con 30 kilos, hacemos unas 10 repeticiones y luego dejamos caer el peso pues aquí yo hice una caída a 20 kilos, digamos 3 cuartos del peso e incluso la mitad del peso que hemos tirado en la primera vez Esto haríamos 4 series de unas 10 repeticiones e intentaríamos sacar en la primera al mayor peso y luego al hacer la caída de pesos, aquí vais a ver que quito 10 kilos y dejo solo 20 entonces en la caída de pesos pues iríamos al fallo, sería intentar sacar unas 6 repeticiones, 6-7 repeticiones A ver cuántas he sacado de aquí Bueno, y importante de este ejercicio, intentamos tocar el pecho, si no podemos pues bajamos lo más posible siempre con los brazos en ángulo recto Controlando el peso y hasta el fallo Bueno, aquí pasaríamos al segundo ejercicio que ya sería para la zona del pecho superior El primer ejercicio sería un press superior con mancuernas y de ahí pasaríamos a un press superior con barra ¿Los pesos? Pues bueno, igual el primer ejercicio, este en concreto es mi ejercicio favorito para pecho superior y bueno, pues intentaríamos tirar el mayor peso que podamos en el ejercicio teniendo en cuenta que no va a ser el mismo que cuando hagamos este ejercicio en solitario sin super serie porque tenemos que reservarnos un poco para hacer la segunda parte del ejercicio Aquí ya estaba tirando creo que son 30 o 32 kilos Como siempre las clavículas sacadas Bajamos al ángulo o un poquito más del ángulo si podemos y subimos controlando el peso Aquí cambiamos Intentad que estén los dos ejercicios cerca uno del otro para no descansar mucho entre uno y otro y pasamos a un press superior con barra Aquí tan solo puse unos 15 kilos O sea que podemos decir que tirando igual la mitad del peso o si podemos tres cuartos del peso que hemos tirado en el primer ejercicio Igual intentamos tocar el pecho y si no pues tampoco este ejercicio mete mucha tensión en la zona de los hombros entonces tampoco hace falta llegar al pecho del todo El tercer ejercicio pues sería un press en blanco declinado con mancuernas Esto vamos a la parte del pecho inferior Entonces hay varias maneras de hacer este ejercicio Lo podéis hacer como un press normal A mi me gusta como estáis viendo girar las mancuernas y tocar digamos la parte inferior de las mancuernas porque noto que ejercita un poco más toda la parte del pecho inferior Entonces hacemos el giro siempre controlando el peso Yo en concreto en este ejercicio tiro un poco menos que en el pecho superior pero eso ya cada uno su ejercicio es cada uno tiene un ejercicio fuerte entonces ya vais viendo vosotros vuestros pesos como siempre controlando la bajada, la negativa y de ahí pasamos a unas elevaciones con mancuernas ¿vale? en un banco con el respaldo totalmente recto los brazos los podemos doblar un poco los codos y como siempre controlando el peso esto con poquito peso creo que aquí eran unos 10 kilos y tiré unos 12 kilos de máxima entonces pues con 5, 7 kilos y medio, 10 kilos esos son los pesos bajos para este ejercicio este ejercicio tampoco hace falta tirar pesos muy altos porque también nos podemos hacer también los hombros ¿vale? y ahí pasamos al ejercicio número 4 que serían unas aperturas en poleas ¿vale? las vamos a hacer desde arriba y vamos a llevar las poleas abajo ¿vale? vamos a juntar abajo novedad en este ejercicio lo vamos a hacer primero de un brazo manteniendo el otro abajo como estáis viendo y luego haremos el otro brazo ¿vale? siempre importante mantener el brazo abajo para mantener la tensión en el pectoral que no está ejercitando el ejercicio en ese momento ¿vale? entonces primero tiramos un brazo como van a ser unas 3 series 3 o 4 series 3 series hice en este entonces pues primero la primera serie empezaríamos por el derecho luego la siguiente empezaríamos por el izquierdo luego por el derecho otra vez si fuesen 4 pues pasaríamos al izquierdo ¿vale? para no empezar siempre por el mismo brazo y luego importante cuando acabamos sin soltar las poleas vamos a los dos brazos a la vez ¿vale? que será un poquito más fácil pero ya veréis que quema muchísimo el pecho después de haber hecho primero un brazo luego el otro esto ya es maldador ¿no veis ahí la cara de sufrimiento? entonces igual los dos brazos y abajo juntando abajo bien el ejercicio 5 que serían unos fondos ¿vale? en paralelas en supersíde con unas flexiones que veréis a continuación los fondos pues parecidos o iguales a los de tríceps pero con un agarre más abierto ¿vale? como veis hay otro agarre que sería más cerrado para tríceps este de pecho intentamos bajar al ángulo o un pelín más del ángulo si podemos si estáis cogiendo fuerza pues si no llegáis al ángulo poco más o menos iréis ganando fuerza a medida que vais haciendo el ejercicio ¿vale? entonces de aquí pasamos a unas flexiones si no tenéis esta este aparato de dominada si no podéis poner los pies así en ese escalón que tenemos ahí pues un banco nos valdría para subir los pies o apoyar las espinillas que se hace un poco más fácil y pues igual las flexiones al fallo creo que aquí solo hice 5 o 6 y bueno vamos por construir este entrenamiento ¿vale? aquí ya veis un poco pues como termináis un poco matados así que nada probadlo y espero vuestra opinión bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros para más vídeos vendrá el de Super Series de espalda ¿vale? que será un vídeo similar pero aplicando los ejercicios a espalda y esta semana también subiré el para que podáis ver los cambios que yo he efectuado y como es posible llegando de en mi caso concreto de una bueno de una bastante extrema ¿vale? a generar un poco de músculo y poder conseguir nuestros objetivos un saludo ¡Suscríbete al canal!